La humanidad está atravesando por una de las crisis más profundas en nuestra historia lastimosamente. La ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entidades que también han contribuido a esta crisis, reportan periódicamente el riesgo de una recesión económica mundial en los próximos años. La crisis social, por otra parte, también reportan gente que es mucho más rica y, por otro lado, gente que es mucho más pobre. Y esto se expresa justamente en el crecimiento de los indicadores como la pobreza monetaria o la pobreza multidimensional. Pero la crisis ambiental es tal vez una de esas crisis más palpables y latentes que estamos viviendo, en donde el cambio climático, el calentamiento global se ven día a día en nuestros sistemas productivos y, por supuesto, que la agroindustria no escapa a este conjunto de crisis que tenemos actualmente. Mi nombre es Oscar Escobar y quiero invitarlos a inscribirse al curso de Saberes Ancestrales y Culturales en la Agroindustria como una búsqueda justamente de este conocimiento que ha prevalecido y que literalmente se ha mantenido a pesar de todo el sistema impuesto actual y que tiene muchas tradiciones y muchos saberes que espero poder transmitirles justamente en este curso. Y más que yo, vamos a tener invitados de nuestras comunidades palenqueras, de nuestras comunidades indígenas, indígenas, que en nuestro país son más de 87 pueblos indígenas identificados que hablan más de 65 lenguas autóctonas. Adicionalmente, casi el 10% de nuestro país se identificó en el último censo como personas que se auto-reconocen como población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Este es un curso virtual certificado que busca justamente rescatar todos los saberes no solo de nuestras comunidades indígenas, raizales, palenqueras, afrocolombianas, sino también la cultura campesina de nuestro país. Espero que este curso les brinde mucha información y saberes para tener sistemas productivos mucho más sostenibles, ya que pues definitivamente estos tiempos lo necesitan. El link de inscripción lo encuentran acá en este video, así que bienvenidos.